Bien, buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a este webinar, como siempre agradecida a la Asociación Americana. A ver, mi exposición no la he preparado en PowerPoint por cuestión de agenda, pero me voy a centrar en 10 puntos que yo considero críticos con una pequeña introducción que se venían arrastrando desde la aprobación de la ley 2515 del mecanismo de segunda oportunidad y revisión de la carga financiera y que algunos de ellos, mucho me temo que por la nueva ley aprobada y consultada en vigor el día 26 de septiembre pasado, pues tampoco va a poder mitigar los problemas, centrándome preferencialmente en lo que se refiere a los deudores, personas físicas, no empresarios. A ver, en un primer, como primer preámbulo, quiero decir que desde inicio entiendo que debería haberse deslindado lo que es la regulación de la insolvencia y los mecanismos de segunda oportunidad, diferenciando por un lado a empresas y a autónomos, personas físicas y por otro lado a personas físicas no empresarias. Porque como ha comentado el profesor Peña en su exposición, en alguno de los puntos parece ser que se acomete, pues lo que se suele llamar vulgarmente, matar moscas a cañer o cerro. Entonces, como no tenemos los instrumentos legales específicos, sino lo que los legisladores nos han dado, pues no tenemos más remedio que lidiar con ello. Evidentemente, después del desarrollo y del paso del tiempo y de la aplicación de la reciente ley, pues se podrá ver aspectos de mejora, de tal manera que puedan repercutir sobre todo en la reducción de cargas financieras y su generación de deudas de los consumidores. Y de todos aquellos consumidores que se han visto en una situación de sobreendeudamiento, tanto activo como pasivo, y que puedan ver aliviada esa deuda de tal manera que puedan, digamos, empezar de nuevo, es decir, lograr un fresh start verdaderamente eficiente. El primero de los puntos en los que me quiero detener es en el lanzamiento de los embargos y las suspensiones de ejecuciones. Pues tradicionalmente, este lanzamiento de embargos no se daba, según la normativa anterior, hasta que no se era declarado el concurso consecutivo aliviado en sede ya judicial. Es decir, esto quería decir que en fase preconcursa, es decir, cuando el deudor presentaba una prota judicial de pagos, se veía desamparado en el sentido de que, en este caso, por ejemplo, una entidad bancaria con la que me ha contraído un préstamo hipotecario podría seguir perfectamente ejecutando esa deuda y se le veía indefenso a ese deudor de tal manera que ese lanzamiento de los embargos no se daba hasta la declaración de concursos acreedores. ¿Qué pasa en la práctica judicial? Pues en la práctica judicial, estos concursos consecutivos, pues una modificación de la reglamentación del Poder Judicial, no los conocía el juzgado de los mercantiles, sino que iban a reparto a primera instancia y ya sabemos que la Administración de Justicia es lenta de por sí, con lo cual, si tenías la mala suerte de que tu concurso recaía en un juzgado que no era especialmente rápido, pues podías ver cómo, esperando a esa resolución de la autodincoación del concurso, quedabas indefenso en cuanto al exaltamiento de los embargos. El segundo punto al que me quiero referir es la fijación obligatoria que yo entiendo que debe haber de alimentos a los deudores tanto en el concurso consecutivo como en la fase preconcursal. Creo que esta medida con la nueva ley tampoco se ha mitigado. ¿Cómo se podría, en este caso, solucionar o cómo se ha venido solucionando? Bueno, pues con la normativa anterior, evidentemente, el deudor tenía que hacer frente a unos gastos mensuales que eran fijados en base al salario mínimo interprofesional que por la ley de la Administración Civil resulta inembargable. Con ese techo de gasto, que en este momento se puede llevar a 2.000 euros, según el exenio dirigente, pues los deudores podían hacer frente a sus gastos corrientes mientras se tramitaba probablemente este procedimiento de acuerdo transjudicial de pagos y concurso consecutivo. El tercer punto, se ha hablado, pero yo quiero volver a recantar lo que es, a mi parecer, la ampliación que se ha hecho en cuanto a la asociación de créditos de derecho público creo que es insuficiente. Se ha fijado en un tope de 20.000 euros divididos entre 10.000 euros para créditos de Hacienda de la Agencia Estatal Tributaria y los otros 10.000 para créditos con la Seguridad Social. En consonancia con toda la regulación de la Unión Europea y con también resolución judicial desde este juez entiendo que este derecho de desoneración pues debería ser más amplio. El cuarto punto es en relación a la liberalización de los avales prestados por familiares del deudor. Es decir, sería deseable, y esto también es una crítica que sin necesidad de presentar expedientes distintos por cada deudor, como venía siendo la norma y como en este caso, con ocasión de la nueva ley va a seguir siendo, sobre todo en relación a las deudas en matrimonios calaxados en regimen de sociedades gananciales entiendo que con un expediente en el que pudiera unirse el resto de estos avales prestados a familiares o deudas conyugales, se pudiera de una manera global lograr la exoneración sin lugar de ir a expedientes distintos por cada deudor. El quinto punto en el que me quiero detener es relativo al papel privilegiado que han tenido los acreedores por llamarlo de alguna manera en este mecanismo de acuerdo transjudicial de pagos. En la práctica se ha dado, y creo que en un alto porcentaje de que cuando tú notificabas a los acreedores en la asistencia en este acuerdo transjudicial de pagos, de contrario, pues no ni siquiera obtenía respuesta de los acreedores en base al crédito que tenían frente al deudor ni la deuda existente. No existían medidas coercitivas para, digamos, de alguna manera castigar a ese acreedor, digamos, pues un poco despistado, por llamarlo de alguna manera alejante, respecto de esa falta de comunicación de esos créditos. A lo único que se llegaba es que en fase concursal, si ese acreedor no había comunicado créditos, en el concurso consecutivo se vería relegado su crédito a ser clasificado como subordinario, no como ordinario. Pero más allá de eso, pues nos hemos encontrado con los mediadores concursales en la práctica, como en los acuerdos transjudiciales de pagos que he llevado a lo largo de todos estos años. Y también me quería tener, en este caso, la falta de acatamiento cuando una vez se había alcanzado un acuerdo en fase preconcursal, es decir, si había alcanzado el acuerdo necesario de síes de los acreedores para materializar ese acuerdo, bueno, pues también la dificultad de acatar ese acuerdo en fase preconcursal, de tal manera que nos hemos encontrado igualmente con demandas de reclamación de cantidad a esos deudores que previamente habíamos tenido un acuerdo de ese acreedor que, o no, o bien no se había dado por enterado de ese acuerdo, como si se le había notificado fehacientemente a través del acta notarial, en este caso que se levantaba, e incomprensiblemente veíamos como esa deuda era posteriormente reclamada. Es decir, es como si quisiera sustraerse a ese acuerdo y no, digamos, fuera rebelde a ese acatamiento del acuerdo conseguido en fase preconcursal. El punto sexto va en relación a la liquidación total del patrimonio del deudor. Este punto sí que, como ha comentado el profesor Peña, sí que algo se ha mitigado respecto de lo que era la normativa derogada, en la cual sí que me quiero detener que había alguna práctica en fase concursal en la que sí se podía de alguna manera excluir, en este caso, pues uno de los bienes más preciados para los emprendedores, que es su vivienda. ¿Cómo se conseguía esta exclusión de la liquidación de la más activa? Pues evidentemente, si el deudor acreditaba que ese préstamo estaba al día, no tenía unas horas y estaba al día, en fase concursal y evidentemente con el emplazo de delegaciones que se le daba a todas las partes, incluido a la acción hipotecaria y al banco, sí que el juez podría de alguna manera excluir ese bien para que no se hubiera arrastrado a la liquidación total del patrimonio del deudor. El punto séptimo en el que me quiero detener es en el plan de pagos que se venía ofreciendo en sede del acuerdo transjudicial de pagos que podía llegar a una espera de cinco años y a una serie de quitas. Es verdad que las quitas, tanto en la legislación derogada como en la actual, pues no da el legislador una pauta de cuál debe ser el porcentaje de quitas para ofrecer a los acreedores pues un acuerdo atrayente que, en resumidas cuentas, revierta en un acuerdo global del mismo. Sí es referente a la espera, perdón, a lo que me quiero referir es que se ha cortado el plazo de cinco años a tres años con lo cual aquí volvemos también a una especie de incertidumbre lo que pueda pasar con los planes de pagos que se vayan a ofertar con la nueva legislación. Igual queda corto y deberían haberse mantenido ese plan de pagos de unas esperas de cinco años. El punto octavo, enlazando con el anterior que he relatado del proyecto de los avalistas, me quería detener a la asoneración de las deudas en matrimonios. Es decir, la exoneración de un cónyuge que haya realizado esta operación de exoneración de deudas no arrastra o no conlleva la del otro cónyuge. Tienen que ser expedientes independientes o en este caso incongruencia de que sean deudas comunes pero que tienen que ser expedientes independientes. No se puede unificar. Otro caso es que luego en sede concursal si ha iniciado concursos diferentes de un mismo matrimonio pues puedan de alguna manera pedirse la unificación al ser deudas conexas. Esta posibilidad sí que era factible con la legislación derogada en la medida de pedir concursos conexos o sea, la organización de concursos conexos pero siempre con la aprobación judicial. El punto noveno en el que me quiero detener es la revocación del EPI. Antes era BEPI, beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, ahora es un derecho. Es decir, el derecho a la exoneración del pasivo insatisfecho cuando se consiga restablecer una situación económica. Es una revocación, según he podido estudiar en la nueva ley, es una revocación parcial y muy específica en la cual se tiene que probar de una manera freciente que efectivamente ese deudor ha venido a mejor fortuna. ¿Cómo ha mejorado su situación económica? Pues evidentemente creo que acotar esta mejora al, en este caso a la ganancia de un premio de azar lo que revierte sustancialmente esa situación de insolvencia pues a una situación de bonanza económica. Y como último punto a ver, me quiero detener en el fracaso entre comillas del mecanismo de segunda oportunidad del hogado desde un punto de vista procedimental. A ver se ha llegado a un número alto de renuncia cuando tenían los notarios un expediente en su mesa de acuerdos transjudicial de pagos como digo un elevado número de renuncias por parte de los mediadores concursales en base a la escasa remuneración económica que tenían esos expedientes por la reducción de sus honorarios que se veían reducidos en un 70% respecto de lo que percibía un administrador concursal en fase concursal. Esto ha llevado a un gran elevado número de renuncias y consecuentemente a una ralentización de esos expedientes que veían en notaría como no trataban de salir digamos a flote por las renuncias de los propios administradores concursales esto es la práctica ocurrido en muchísimas ocasiones entonces esto ligado a la desaparición en la en la nueva en la en la nueva legislación la legislación vigente la desaparición entiendo yo que este de este mecanismo de de acuerdo extrajudicial va a privar al deudor de llegar a a un acuerdo y verse abocado a un concurso sin masa concurso de los denominados anteriormente express pero que como digo hurta la posibilidad de esa negociación cierto es que con la nueva figura del plan en reestructuración que yo entiendo que está diseñada pero para temas de insolvencia tanto empresariales como deudores personas físicas empresarios pues creo que el que va a privar a estos deudores personas físicas o empresarias de llegar a un acuerdo y verse digamos de alguna manera eso negado de esa carga de esa deuda pues que venían arrastrando y que irremediablemente pues igual pues tienen que seguir que seguir con con ella pues hasta aquí mi intervención muchísimas gracias 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 gracias